Mi nombre es Edi Narváez, propietario de Balcón del Río. Les invitamos a toda la gente de Macas, la provincia y el resto del país a esta reactivación turística. Ven a Macas, disfruta de los bellos paisajes que tenemos. Te esperamos. Apoyemos la reactivación económica de nuestros comercios locales responsablemente. Macas, ciudad deportiva y turística.